Palmas Sirvan vino, sirvan cerveza, que quiero emborracharme Sirvan vino, sirvan cerveza, que quiero emborracharme Porque soy un muchacho soltero y a nadie le importa la vida que llevo De mi vida hago lo que quiero y vivo de Coga, el Santiago del Etero Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Suena ese acordeón Fernando Sirvan vino, sirvan cerveza, que quiero emborracharme Sirvan vino, sirvan cerveza, que quiero emborracharme Porque soy un muchacho soltero y a nadie le importa la vida que llevo De mi vida hago lo que quiero y vivo de Coga, el Santiago del Etero Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Ay, 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 ay Gracias por ver el video